Esta es de esas casas en las que el movimiento parte cuando los remedios dicen que el día comienza. Todos en pie a las 7 y el almuerzo temprano. Si fuera fin de semana la mesa estaría así de repleta, aunque en estos momentos falta alguien. Tenía 19 años y estaba haciendo mi práctica del liceo. Y trabajaba en un hospital yo. Y empecé con síntomas de náusea, vomito y cosas así. Y pensaron que la hepatitis fue la urgencia, que la hepatitis se pasan en la casa, que se pasan en la casa y no te ponen nada. Entonces miles de veces a la casa y yo solo empeoraba. Tanto se agravó que 14 años más tarde su diagnóstico era una cirrosis por hepatitis autoinmune. Así que solo podía seguir viviendo si lograba un trasplante de hígado. Eso fue lo que se puso a esperar, aunque más de la mitad de las personas muere aguardando. En Chile deberíamos estar haciendo cerca de 350 o 400 trasplantes al año. Y en total, en todo el país, nos hacemos más de 100. Dado que tenemos tantas personas que fallecen por esperar, se desarrolló esta técnica que es el donante vivo. Es decir, que alguien en vida puede donar la mitad del hígado. Para poder hacer la cirugía del donante, en este caso, en vez de hacerla por cirugía abierta, con una incisión grande, bajo la costilla, lo hicimos de manera completamente laparoscópica, que eso es con las incisiones chiquititas, con la cámara y mínimamente invasiva. Una cirugía poco usual, que de hecho es segunda vez que se realiza en Latinoamérica. O sea, quien fuera su donante, iba a quedar con mínimos rastros de esta historia en su cuerpo. No así Alejandra, la receptora. Pero eso no importaba. Tuve que despedirme literalmente de mi familia. Fueron para despedirse porque yo estaba muriendo un día. Me reanimaron cuatro horas para que yo viviera. Imagínate. Tuve que despedirme de mi hijo. Fue sumamente doloroso para todos nosotros. Unos otros que involucra a su familia completa son varios y, como ya no se acostumbra, muy unidos. Todos han modificado sus vidas para ayudarla a seguir. Tuvimos que hacer, primero cambiar, traer la cama de arriba para poderla poner acá, para poder cuidar a la Alejandra teniéndola en este dormitorio. Al estar yo durmiendo ahí, yo la podía vigilar ahí, acá. ¿Escuchaba todo y cualquier socorro? Claro, partía. Y además que tenemos todo ahí a la mano, el baño, todo ahí. Entonces fue mucho más fácil también para poderla cuidar. ¿Y acá dónde está? ¿Usted está en esta cama entonces? Yo duermo en esta cama con Tomás, con el hijito de ella. ¿Esto era el Libi? ¿Eso iba a preguntar? Este era el Libi. ¿Este era el Libi? Este era el Libi, claro. ¿Y el Libi dónde quedó? Está en el segundo piso. Segundo piso. Por eso, cuando supieron de la posibilidad de que alguno de ellos podía reiniciar la vida de la Ale, sus hermanos no dudaron. El 25% puede llegar a ser donante efectivamente, ya sea porque el grupo de sangre no es compatible, porque tienen alguna otra enfermedad asociada, porque el volumen de su hígado no es adecuado para donar. Moisés, el más joven de los hermanos de Alejandra y profesor de educación física, era el candidato ideal. Iba pasando los exámenes todo perfecto hasta que una noticia los vuelve a batir. Le detectaron un tumor cancerígeno en su riñón. Es como cuando uno tiene un accidente, no sé si te ha pasado, que después que haya así como, oye, me podría haber muerto. Y eso me ha pasado hasta hace poco. Y quedo pensando así. Y si no hubiera hecho yo el examen, si se lo hubiera hecho Elvira, yo estaría, todavía no sabría nada. Quizás no habríamos enterado, de hecho el doctor me dijo, no habríamos enterado cuando ya no había nada más que hacer. Y ahí es donde entra la hermana mayor como la segunda alternativa. Elvira finalmente fue la persona que le donó el 44% de su hígado. Y vamos a salir juntas a estas, lo vamos a hacer. Y ella al final se reía y me decía, yo creo que voy a estar enterrada y me voy a ir a enterrar para seguir contigo. Sí, así mismo, pero no te voy a dejar sola. Los héroes son aquellos que vencen sus miedos por el bien de otros. Por eso ella es la heroína de su familia. Empezamos a llamarnos amigos, a los familiares. A las 11, 12 de la noche. Y fue maravilloso. Como si fuera un regalo, la cirugía coincidió con el cumpleaños de Alejandra. Ahora ella se recupera. Su hígado y el delvira se regeneran a gran velocidad, mientras la vida de Moisés sigue cambiando. Después de que viene todo esto, la operación, la recuperación, viene una noticia maravillosa que no sé si la puedo contar al tiro o después. No, pues. Y después de que pasa todo esto, me entero que voy a ser papá. ¡Tesoro! ¡Tesoro! ¡Mamá! ¡Sártelo! Entonces fue como muy bacán porque teníamos otra esperanza nueva y venía nuestra bebé en camino, o nuestro bebé. Un nuevo integrante que se unirá a este gran grupo que se mandó a hacer poleras para que todos sepan que se puede donar en vida. Que nos abrió las puertas de su casa para demostrar que se puede confiar en la tecnología. Fue una sorpresa para mí que el doctor me dijera que la cirugía fue un éxito. Hicimos parascópica y usamos la misma cesárea para sacar el hígado. Así que, qué mejor. Así que igual vaya a poder seguir usando bien. Sí. Cinco incisiones que son más que eso. Porque aquí no hay solo un protagonista, en realidad lo es toda la familia. Una que ahora tiene la certeza de que todos van a estar presentes para seguir contando esta historia. ¡Gracias!